A mí me salió un grano Justo en mi cumpleaños Si caminé hasta el baño Levanté la cabeza y recién fue que me di cuenta del tamaño Ah, ah, lloramos, los ocultamos Gritamos hora y media si nos lo tocamos Y hay granos Ah, ah, y así desde ese día Se le fue la alegría a toda mi vida, mami Ah, ah, lloramos, los ocultamos Gritamos hora y media si los reventamos Y hay granos Ah, ah, y así desde ese día Se le fue la alegría a toda mi vida No sé qué voy a hacer ni lo que va a pensar la gente Me voy a encerrar hasta el año siguiente Si salgo pa' la calle tendría que echarme cremas Esconderme en lo oscuro todo pa' evitar problemas Si me dicen Pancho, ¿qué cosa tienes en la cara? Me olvido de mis amigos y me voy pa' el Sahara Seamos más honestos, si nos pasa nos callamos Pero si es alguien más y sin problema nos burlamos Y hay granos Ah, ah, lloramos, los ocultamos Gritamos hora y media si nos lo tocamos Y hay granos Ah, ah, y así desde ese día Se le fue la alegría a toda mi vida, mami Todos los días lo tengo que esconder Ahora hasta salgo a la calle con chofer Jaime, no demores tanto Acelere y mete quinta, ya no aguanto Buenas, buenas, ay, me diquenme Que en la frente tengo al Everest Parece un cuerno, mírenme Apúrense que falleceré Buenas, buenas, ay, me diquenme Que en la frente tengo al Everest Parece un cuerno, mírenme Apúrense que falleceré Que hay granos Ah, 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 lloramos, los ocultamos Gritamos hora y media si nos lo tocamos Que hay granos Ah, 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 y así desde ese día Se le fue la alegría a toda mi vida Buenas, buenas, ay, me diquenme Es Franda Yo lo hice, men Que en la frente tengo al Everest Skype, desde el trabajo Buenas, buenas, ay, me diquenme Frosting Ukelele Que en la frente tengo al Everest Mi cuarto music Es Franda, pa Estamos rompiendo, no estamos rompiendo los nachos Ok Yo lo hice One, two, three Let's go Ah, 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 ah Proyectos vienen y van Y como dice Fran Suscríbete al canal Y bam, bam, vamos allá Ah, ah, ah Si te gustó Dale like en Facebook Twitter y en Instagram Franda, pa 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 Franda, pa